Jennifer, reacciona hija Jennifer fue Puchica René vaya a buscar algo y quiere alcohol ¿Y usted? Viendo que la muchachita está... Mira que yo la estoy cuidando aquí ahorita Viendo que la muchachita está embarazada No, pero allá en la casa está Puchica Jennifer porque no me hizo caso No, ahorita no la voy a escuchar Vaya hombre ¡Nadie! ¿Alcohol quiere? No le digas tomar Quiere ahorita viendo que la muchacha está enferma Ni mero ni nadie Ni el matochero anda por ahí Ni Garvin ha aparecido por ahí, está en higieras Para que le ponga las pilas Puchica René vamos pues Tú eres hombre ¿Está me tratando así ahorita? ¡Gran puchica! ¡Alba, alba! Jenny Jennifer reacciona pues puchica Jenny Es que yo no sé por qué no se quedó a la casa Jenny, ¿de quién es el niño pues? ¡Ay! 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 ¡Pan, pero! ¡Si ya me dio quemillo, hombre! ¡Puchica! ¡Puchica! ¿Usted se lo va a dar? Jennifer rechones pues No, ya con este momento que tenemos que poner apellido Porque puchica No voy a llorar 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 Ayúdenme que te vas a llevarla por un lado Para arriba pues No, pues por eso lo tiene bueno Está desmayada No está muerta Son cositas de la embara Ayúdenme a levantarla pues La vamos a llevar para arriba Ahí está bien Ahí está bien ahorita Miren, ahorita Despediendo Jennifer Ven, quizás agua échele, ve En la cara Jenny Apúrele, vaya a traer agua ya, ve Arrillo, ve Apúrele No, no le tengo que Yo sé por qué le digo Yo ya he controlado esta situación, hombre Me acuerda cuando se desmayó Menchito, güey Jennifer Me acuerda cuando se desmayó Menchito Ay, pero a Menchito no vale lo que vale ella Jennifer Jenny Jennifer Jennifer Me va a tocar que gritarle No, tampoco Jennifer Reaccione, Jennifer Pero la está blanca, dime las manos Puchica, hermano, daña el cole, güey Ya caqué la sangre, tal vez, no La chica joder Jennifer Vaya a buscar algo, pues ¿Qué? Y si no, despierta luego No, pero a Jenny Me quiero, pero después Jenny Jenny Jennifer Jenny, despierte, Jenny Ya tú, ya tú Yo también, además del embarazo Siento mi pensión, la que me va a pagar Tengo que cobrar, pues Ahí está, pues Ahí ¿Inquilina? Inquilina Jennifer Puchica No, ya, esto voy a dar broma, Jenny Jennifer Reaccione, ya, pues Acuérdese que este bolado está en moda ahorita No se acuerda la cara como se le desmayaba a Menchito Puchica, eh ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Yo no digo que es cierto, pero ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pero ya no despertó No, pero Deja estar pensando esas cosas que la muchacha nunca ha andado con esa broma Jennifer 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 pues Jennifer 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 Es que es para ella. Y como vos crees que va a tomar agua ahorita si esta a enmayar agua. Para echarle aqui en la frente ve. En esa hoja vaya a traer ve. Que tal me caigo en lo que abajo esta ya abajo. Jennifer. Mucha carne en ella. El pulso lo tiene bien. Pero quiero chequearle el pulso. Ya va con eso. Nada. Tiene bueno el pulso. Jennifer tirele a aquel pollo. A ver si le pega. O de que pulso esta. Ah desde el pulso de la sangre. Espera me quiero ver. Jennifer. Ah bien. El pulso lo tiene estable. Ayudelo. Estamos parados ahorita. No. Y carro es pues. No lo podemos mover. Ayuda. Ayúdenos. Ayuda. Ayúdenos. 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 Heyuu. Hayúdenos. Pócalo quieto a esta anguilla vieja. Va pues, saquémosla ahorita. Jennifer, por favor, reacciona. Quiero decir que no responda usted. Bien, háblele, que le va a responder. ¿Cuál le digo? Juan. ¿Qué pasó? Ahí le estoy respondiendo. ¿Y por qué no la levanta y la saca? Lo que pasa es que no la quiero lastimar. Y como ustedes son mujeres así, la agarran, la deja que la quite uno, la quita de otro. ¿Quieres que no te respondas de eso? ¿La vas a llamar? Tampoco, están muriendo. ¿Y por qué muera el tío? ¿Y ella la va a tener? Bueno, saquémosla. ¡Hurri perro! Ahí está el tío, mire. ¿A dónde está Penchito? Aquí está Penchito. ¿A dónde está? Aquí está Penchito. ¿A dónde está? Aquí está Penchito. Ya ni perro, por favor. Ayúdeme. Ay, los tíos. ¡Hala! ¿Y para dónde la sacamos? ¡Para arriba! Y le guarda las patas. No, no, no. No, no, no. Yo voy a mirar por allá. Ay, no la vayan a cuenta. No, 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 no. No, yo no sé de ustedes. No, 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 no. Hay que pegar como tres sacos, Pe. Hay que, no, no, pesa bastante, ya. No, 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 no. No, 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 no. Vayan, si hay detrás de ustedes, Juan, y ahí detengan. Pues hay que sacarle a ti el remedio. Vayan a buscar remedio, Pe. Pucha, que pongas rápido. Vamos repitando los dos ahí, no moverse ustedes. Bien, si. Pero no estamos sentados ahí. ¿Y esto, vie? Apúrele, Carmelo. Voy a buscar alcohol o agua, aunque sea. Ya ni pues reacciones, pues. Apúrese usted. Pues. Agua le di. Yo no le di que voy a traer mozote. Ya que yo la quiero me la traigo. Ya ni pues, por favor. Dele que vuela eso. Tome su sombrero, la que más se la pueda asfixiar con ese olor. Delejito, ¿por qué fuerte? Delejito, delejito, delejito. Ay, mire cómo aturó la cara. ¿Te acuerdas de lo que le dije, Juan? Vamos, Jennifer. Bueno, le digo. Eso, eso, Jennifer. Ahorita estoy con ella, no estoy con usted. Estoy hablando con usted, ya. Ya miro que ella... Huele a hueler más. Dele que ya traba los ojos. Dele que huela más. Jennifer, por favor, reaccione. ¿O sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije que no saliera a la casa, pues, Jennifer. Pero acuérdame lo que pasa, mire. Cuando las mujeres no están en casa. En la casa le dijeron. Espera, ahí en Juan ella también. ¿Ah? En Juan. Recuerde. ¡Ey, Juan! ¿Qué, pues? Ella puede caminar sola, pero yo le dije que está en la casa. Estoy acostada. ¿Por qué, Juan? No. Todavía. Defiéndome, pues. Bueno, y usted, ¿qué es que avienta? Ajá. Juan, no tiene la culpa. ¿Se recuerda a lo que yo le dije? Jennifer. ¿Alguno? ¿Ya está bien? Sí, ya me voy. Le levanto. ¿Se recuerda, Juan, cuando yo iba a ir a la casa? Parece firme. Parece firme. ¿Qué, pues? Que dijo que la iba a apreciar mucho. Claro que la iba a apreciar mucho. Ya dijo. ¿La iba a querer? Claro que también la quiero. A lo último dijo. Claro que sí, Carmelo. ¿Y qué pasó? Que ella, este... Espérese, espérese, Carmelo. Lo que pasa es que ella, pues... Está esperando un bebé mío. Va. Bueno, se supone. Ajá. Está bien, entonces. Lo felicito por eso. Hey, Menchito. Gracias. Pero... ¿Sabes qué? Ajá. Cuídela. Menchito. Menchito. Si la estoy cuidándome, Menchito. Ahorita estamos en una felicitación, Menchito. Felicito. Pero lo único que no estamos junto con ella. ¿Y por qué no? De luego que voy a pedir permiso. ¿Por qué? Ya, usted, Menchito. Ahora estoy placer con usted. Lo que pasa es que nosotros no estamos acompañados. Felicítelo, muchachos. Mejor. Sí, lo felicito. La felicito. Gracias. Sí, sí. ¿Pero qué pasó entonces? Ah, hubo ciertos problemas que tuvimos. ¿Qué hay problemas? Recuerda lo que dijo. Yo le dije que sí, pero ya con ella lo estamos arreglando. Pero no estamos acompañados. Ella vive en la casa, pero no estamos juntos. Vive también en la misma casa, pero no estamos juntos. ¿Cómo no? Yo no estoy acompañado con ella. ¿Para decir que no estás acompañado con ella? No. ¡Portéeme a ver, pues! No lo estoy volteando a ver, pues. No lo estoy volteando a ver. ¿Para estar acompañado con ella? Entonces usted lo ha hecho solo por burlarse de ella. Tampoco lo ha hecho por eso. Y también de usted también, porque como le voy a pedir permiso. No es tan sinvergüenza. Y si yo me burlé de ella, me burlé de usted también. Sí, porque como le voy a pedir permiso también. Bueno. ¿Y qué está pasando? Mencho, yo no quiero pelear con usted, porque usted para mí es como una mergana. No, pero si van a pelear. Usted se ha burlado de ella. Pero si van a pelear, yo le voy a menos. Tran sinvergüenza. Usted, déme a ver. Ya porque mira que queda un poco más alto que yo, le gusta de miedo. Carmelo, contrólese, por favor. Si pasa alguien aquí a caballo, no se nota la diferencia de quién es más grande. Pues sí, pero de luego que ha pedido permiso. Por toda la rampaña. ¿Qué pasa? No se ponga así. No se ponga así. Yo no voy a pelear tampoco. ¿Puedo voltearme a ver? Me lo estoy volteando a ver pues. No me está rugando. Tranquilo, sinvergüenza. Ahí solo salió burlada de ella. Ay, mi niña. Mira, voltearme a ver, le estoy diciendo. ¿Qué podrías hacer? ¿Cuál? Ya vamos a pelear. Ya vamos a pelear. No, hombre. ¿A quién le va usted, Jenny? ¿A quién le va? Es que mira, mucha sinvergüenzada. Gran sinvergüenza. Carmelo, por favor, contrólenme. ¿Cómo contrólenme? No, pues tranquilo. Ya es niña que puchica pues. Sinvergüenza. Qué chulo lo que andan yendo con las hipotas. Es que va a cerrar, puro juguete. Yo no es juguete suyo. Usted no es juguete de ninguno, pero es el juguete del niño. Tal vez del mexicano. ¿Por qué le corre, pues? Yo no me estoy corriendo. ¡Eh, ya! Espérate, hermano. Le estoy diciendo. Pancho. Yo sé que no viene muy al caso, pero... Acuérdese de la devanada. Acuérdese de la devanada. Acuérdese de la devanada. Acuérdese de la devanada. Usted ya ha salido burlando usted, ¿no? No, tampoco. Me ha burlado de usted, Jennifer. No, tío. Las cosas no han pasado así. Bien. Deje que hable de ella, oiga lo que ella dice. Díganlo. Tío. No nos supimos entender. Bueno, sí sé. Él tiene sus errores y todo. ¿Vieron mal entendido, Mencho? Dígale que ella está hablando. Son varios los errores que tiene. Yo tengo una mujer ni de tres. Pero ahora no me han quitado otra que me van a dejar sin vieja. Mira. El lápiz ya duele. No, tío. No, no. De eso no se trata. Sí. Ahí está el hombre. Pero no se trata de eso. Sí, yo sé. Pero no se trata de eso. Él nunca me ha faltado. Este es el problema entre nosotros. Ustedes nos quedamos metidos acá. Si lo puede ganar, yo no lo voy a olvidar. No, no. No, en ningún momento ha pasado eso. Lo único que... Hay dudas, si es de él o no es de él. Bueno, Renny, ¿qué ha dicho? Uy, chica, Renny, ¿ustedes por qué tanto voltean a ver que estamos platicando? Ya no me voy a meter. Ya no me voy a meter. ¿Qué no sabían si estamos platicando con ella? Ustedes están platicando, pero yo con él estaba agarrando la conversación. Ponga cuidado de lo que está diciendo ella. Sí, tiene sus errores y todo. Él es desconfiado. Y parte de eso fue que yo decidí alejarme. No tenía donde ir. Me dio pena llegar a su casa. Pero, ¿está oyendo? Y volví a pedir donde quedarme. Entonces... No, madre, ¿cómo le voy a dar posada etnia? Pero recuerda. No, pero es que Mencho no entiende. Mencho no entiende. Que si le di algo se le iba a ver conmigo. Mencho no entiende. Yo le voy a explicar. Mencho no entiende. ¿Cómo no entiende? Yo soy amigo del Mexi. Ya le voy a ir a traer para que le pegue una buena rebanada. Mire pues. El mato está así, mire. Ella andaba con Juan. Anduvieron de novio. Dije que... ¿Dónde está mi churrito que es mi moquita? ¿Dónde está mi chiquito? Dije que estoy contándole a mi churrito. Va. Pasó eso va. De ahí se hicieron novios. Buenos novios. Se acompañaron. Pero ella le coqueteaban algo. Y así para la cosa. A la finición. No. Yo tengo la cola. Va y después. Espérense que le estoy explicando. Va. Entonces. Por favor, por favor. Se pelearon. A los 10 se pelearon. Después. Ella vino a buscarlo. Ella no sabía dónde estaba. Yo sí. Un 20 pesos. Yo la traje. Y le vino a decir que. Que estaba. Vaya a ver. Pero que estaba acompañado. ¿Qué dijo? ¿Quién le ha dado 20 pesos? Estaban peleando ustedes. Por fin. Están peleando. Acuerden que eso es la raíz de todos los malos. Porque él dijo que a lo último. Le iba a querer. Le iba a querer a ella. Le iba a querer a ella. ¿Sí o no Juan? ¿Qué pues? Y así fue Mencho. Que dijo que a lo último. Le iba a querer a ella. Que la quiero a lo último Mencho. Ella se anda desmayando así. Por el embarazo. No es porque Juan. Le hace mala vida. La maltrata. En fin. Están juntos. Porque yo le dije a Juan. Que el día. Que él. Conmigo se las iba a ver. Yo sé tío. Yo sé. Yo sé que usted me aprecia mucho. Y ahí está el hombre. Créame que. Valoro lo que usted está queriendo me proteger. De eso es lo que usted dice. Que se me ha odiado. No. En ningún momento. Él ha hecho eso. ¿Y por qué ha jugado con usted? Yo no ha jugado. Bien. Si ha jugado. Bien Juan. Acuerde. Cuando le decían. Ah no está mi churrito. Ah pero ya. Pero son así de cariño. Entonces debe estarle negando las cosas al hombre. Está diciendo que. Que no es que. Es que da coraje Carmelo. Los pama de chira. 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 Si soy hombre. Que sea familia suya. Pero yo soy hombre y una mujer. No de tres. Yo no estoy contando que la quiera. Ni la cuide. Si llegan a pelear. Yo me voy a divertir. Pero tampoco me voy a estar rebajando. Como usted. Ya porque está un poquito más alto que yo. No hombre. No.